Este martes el presidente de la república Juan Carlos Varela sancionó la primera ley siendo el aumento de la beca universal. La nueva disposición que modifica la ley 40 del 2010 también incluye nuevos requisitos para que los padres de familia refuercen el compromiso con sus hijos y formen parte de este programa. La sanción de esta ley es mucho más que un compromiso de campaña, se trata de una política de estado que irá acompañada del programa Panamá Bilingüe de capacitación de docentes en el idioma inglés a partir de enero del 2015, así como el programa Mi Escuela Primero de rescate, renovación y ampliación de las 3.600 escuelas públicas de nuestro país que empezarán en el distrito de San Miguelito en los próximos días. El aumento del monto de la beca universal también incluye el sector primario como premedia y educación media. El aumento para el último trimestre es el anunciado de 20 a 30 balbojas en primaria, de 20 a 40 en premedia y de 20 a 50 en el nivel medio y lo van a cobrar a partir del mes de septiembre mensualmente. Este año estamos debajo de los 500 mil estudiantes, pero esperamos que el próximo año, producto precisamente del incentivo del apoyo adicional que se le está dando, de esta inversión que se está haciendo en los jóvenes, se incremente la cifra. El programa tiene como objetivo prevenir y contrarrestar la deserción escolar y no es un subsidio, sino una inversión, dijo el presidente de la República, quien dijo además que con el traslado de partida se hará frente con este aumento. Esto representa una inversión y recalco la palabra inversión, porque invertir en la educación es invertir en el futuro de nuestro país, una inversión adicional de 75 millones de dólares adicionales en más de 500 mil estudiantes que son el futuro de nuestro país. Con la implementación de esta ley, el Estado está invirtiendo en el capital humano de nuestro país para aumentar los niveles de escolaridad y evitar la deserción escolar. Una de las innovaciones es que con este nuevo aumento, la beca será cobrada a través de tarjeta de débito. Bueno, estamos diseñando cuál va a ser el proceso, la primera fase que lo está desarrollando el IFARU, es que cada estudiante tenga una tarjeta de débito, con lo cual podrá acercarse, por ahora estamos manejándolo con la caja de ahorro, lo está manejando el IFARU, a hacer su retiro. El proceso de control, igual que lo hemos hecho, se hacía en ocasiones anteriores, por ahora va a consistir en que la participación en las reuniones que se establezcan en cada escuela y el llevará un control de que se está cumpliendo con las condiciones que establece la beca. Según el Ministerio de Educación, la tasa de deserción escolar para el año 2010 correspondía a un 4.2%, mientras que para el 2013 bajó considerablemente, reflejando un 1.65%. Cabe destacar que unos 283.000 estudiantes de primaria, como unos 133.000 de premedia y unos 83.000 de educación media, recibirán este apoyo a nivel nacional. Con cámara de Ronaldo González para Plus Canal 35, Génesis, Yaret Recuero. ¡Gracias!